Ah, no, verdad que es que estoy por teléfono contigo. Te saliste. Bueno, Alicia me dice que me salí. No, yo estoy adentro, no, yo estaba adentro. Parece que hay un error, salió un error. Bueno, lo que pasa es que yo tengo internet porque me salen las páginas, pero si querés yo vuelvo y cierro y reseteamos, no sé. Llegó, normalicia, llegó la mujer del futuro. No, lo que pasa es que como yo ya abrí el Facebook Live, pero bueno, al menos vamos por partes. Aquí empezando con la radio latino, radio TV. Vamos a retar a María Imelda, vamos a retar a esa mujer del futuro que está tan cómoda que no quiere traspasar barreras. Hola, ¿cómo estás? Estamos con Radio Latino TV. Latino Radio TV. Bueno, lo que pasa es que como siempre estamos en vivo y estamos... Ok, entonces... Aquí estamos. Estás escuchando Latino Radio TV. ¿Escuchan? Inspirando tu lado humano. Cuéntenme qué escuchan, a ver. Sí, vamos por retos. Hola, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Bienvenidos aquí a Latino Radio TV, donde estamos aprendiendo a retar a esa mujer del futuro, a retar a esa mujer que tiene tantos sueños, que tiene tantas ganas y tiene tantos deseos de salir adelante, de lograr sus metas, pero siempre hay un obstáculo. Siempre hay una oscuridad que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué necesito hacer? Que no puedo, que no puedo salir adelante. Entonces, de eso precisamente vamos a tratar hoy. Vamos a ver cómo vamos a retar a esa mujer del futuro. Vamos a aprender técnicas para que nosotras podamos hacer nuestros sueños realidad. ¿Qué les parece? A ver, cuéntenme quién hay por ahí. Aquí en Latino Radio TV. Un saludo. Si me pueden decir, Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Para yo saber con quién. Listo, por ahí está Latino Radio TV. Perfecto. A ver, cuéntenme quién más anda por acá. Bueno, mientras que vamos a compartir, si me pueden ayudar a compartir en sus páginas, en sus perfiles, porque vamos a hablar hoy acerca de esa mujer del futuro. Porque, mira, si tú cierras tus ojos, tú tienes una mujer dentro de ti que quiere ser exitosa. O me va a decir que no, Alicia. A ver, dígame la verdad. Me va a decir que no quiere ser exitosa. A ver, ¿qué mujer de ustedes no quiere ser una mujer exitosa? ¿Qué mujer de ustedes? A ver, yo sí quiero dinero. ¿Quiere dinero? ¿Quiere money? ¿Quién quiere money? Yo quiero money. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere salud? Todos queremos salud. Todos queremos riqueza. Me acuerdo que mi mamá me decía, salud, dinero y amor. Tres cosas que todo ser humano quiere tener. Salud, dinero, amor y felicidad. Yo quiero tener mi amor. Quiero tener dinero. Quiero ser feliz. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Qué gusto. Bueno, cuéntenme desde dónde están conectadas. Y cuéntenme. A ver, vamos a empezar por algo que es muy importante. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas? Esa es la pregunta número uno que quiero hacerte. A ver, muchas personas me dicen, Marimé, es que yo no sé qué quiero lograr. Yo no sé qué quiero lograr en la vida. Entonces yo te pregunto, ok, usted no sabe qué quiere lograr en la vida. No, yo no sé. Es que yo estoy confundida. Ok, pero usted sí sabe cuál es el obstáculo más grande que tiene. Y ahí mismo me dicen, sí. Mire, el obstáculo más grande que yo tengo es que mi novio me dejó hace cuatro años y yo, y entonces él me engañó con otra mujer y yo ahí le daba todo, todo se lo daba. Y él ahora me engañó. Ah, o sea que usted entregó todo, todo, todo y él a usted la engañó por otra. Y ahora le dice a la otra que usted fue mala con él. Ok, entonces usted tiene un problema. Sí, ¿y cómo te sientes? Mira, yo me siento muy desilusionada. Me siento que en mí no me provoca nada, que tengo mucho desánimo. Ah, ok. Y dame dos palabras con las que tú te identificas. Me dice, mira, yo me siento desanimada y me siento desilusionada. Ah, perfecto. Entonces ya identificaste dentro de tu oscuridad, en dos palabras, cuáles son tus emociones. ¿Cómo te sientes? Entonces me contesta. Me siento desanimada. A mí no me provoca nada. Hace cuatro años no consigo novio ni consigo marido. Oh, cuatro años. ¿Por qué alguien te hizo lo que te hizo? Sí, ¿por qué abusó de mí? Me maltrató. Ah, perfecto, listo. Entonces ya identificamos cuál es tu oscuridad. ¿Cuál es tu oscuridad? Pues tu oscuridad es que estás desvalorizada. ¿Cómo que yo entregué todo por él? O sea, usted entregó toda su vida. Usted entregó toda su alma. Usted entregó todo su espíritu. Usted entregó hasta todo su dinero porque creo que hasta lo mantenías. No. Excuse me. Y usted le ayudó cuando él estaba mal, ¿cierto? O sea, usted es experta en ayudar a la gente cuando está mal. Y cuando la gente ya está bien, a usted la abandonan. Y mire, mi amor, eso es un programa. Y yo te voy a retar a que saques a esa mujer del futuro para que se empodere y para que empiece a valorarse a ella. Usted no tiene que dar todo por el otro. Bueno, vamos a empezar a cambiar esos programas porque realmente entiendo que son programas que nosotros tenemos. Acompáñame en vivo. Bueno, perdón, por aquí es que me están escribiendo que dónde está el video. Lo que pasa es que yo hoy estoy haciendo el video por Latino Radio TV. Y es una página, es una fanpage. Entonces, primero, vamos a hacer por partes. Quiero que vayan a Facebook, si me hacen el favor. Lo que pasa es que yo ahorita en este momento no puedo compartir aquí en mi pantalla. Quiero que vayan a Facebook y vayan a una página. Busquen Latino Radio TV y ahí le dan me gusta y de ahí entonces les va a llegar la notificación todos los miércoles. Ese es lo primero. En este momento yo estoy pasando el link a mi fanpage porque yo sé que ustedes, muchas están buscándome y me dicen Marimelda, por aquí por WhatsApp, me están diciendo Marimelda, no te encontramos, ¿dónde estás? Entonces, vamos por partes. En Marimelda Cardona voy a colocar el link de este Facebook Live y lo que pasa es que este Facebook Live lo estoy haciendo desde una página que se llama Latino Radio T y la B pequeña. Y ahí entonces usted le da me gusta a esa página y luego todos los miércoles a las 11 y 11 ya nos vamos a ver desde esa página que se llama, vuelvo y menciono el nombre, Latino Radio TV. Perfecto, perfecto, listo, hasta ahí, me dicen si ya me encontraron, llegó Gladys, bravo, eso, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué rico. Bueno, cómo vamos, María, hola María, cómo estás, qué gusto saludarte, qué bueno, qué rico verlas aquí a todas estas mujeres bellas y hermosas. Llegaron esas mujeres, vea, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere money? Yo quiero money, yo quiero dinero, a mí me encanta el dinero, yo amo el dinero. Yo te reto a que seas una mujer millonaria, saludable y feliz. Oiga, millonaria, con plata en la mano, con un amor bien hermoso, bien divino y felices los dos. Ay, qué emoción, qué rico, yo vendo sueños, qué bueno. Bueno, es que una cosa es vender sueños. Llegó Lupita, ay, qué hermosura, yo las amo. Mire, la mujer del futuro sabe que decir la verdad con compasión es lo que nosotros tenemos que empezar a expresarnos. Pero, ¿cómo voy a hablar de compasión si yo hace cuatro años tengo un novio que le di todo, todo? Y así nos llenamos la boca diciendo, le di todo. Y lloramos y hacemos el papel. Es que yo le di todo de mí. Todo. Se lo dio todo. No se da todo. Porque se queda vacía. Eso es un programa. Y fuera de eso, nuestro inconsciente busca las personas necesitadas. ¿Por qué no se lo consiguió de una vez que no le tuvieras que dar nada? ¿Por qué no te conseguiste de una vez a alguien que estuviera lleno? No, porque tu alma necesitaba experimentar, que era darlo todo. Pero no era malo ni era bueno. Era la oscuridad que tenías que experimentar. Es que cuando yo entiendo que yo te doy todo, y eso es lo que sale por tu boca, sale del corazón. Entonces, yo te di todo. ¿Usted qué quiere experimentar? Cuando usted dice, yo te di todo, y tú me pagaste con la mala moneda, y te fuiste con otra, y a la otra sí le das todo. Ah, pero es que la otra necesitaba que ya el hombre estuviera listo. Entonces, hay una experiencia que usted quiere vivir. Usted quería vivir esa oscuridad. Usted quería... Eso era lo que había en su corazón. Darlo todo para que el otro... Y, Ibai, lo voy a decir la verdad. Me gustaría... Bueno, cada una de ustedes saben a quién le estoy hablando, porque yo aquí no estoy dando nombres. Entonces, yo ya aprendí a no dar nombres. Usted sabe, la persona que me escribió, y si no hay otra persona que se le parece, que da todo por ella. Yo di todo por él. Yo doy todo por mis hijos. Yo doy todo por mi esposo. Yo doy todo por los otros. Y para usted, ¿qué se da? Entonces, me gustaría, primero, que entendieras que lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Pero tu corazón, ¿cómo está? Está dolido. ¿Y cómo te sientes? Me siento desilusionada. Me siento deprimida. Me siento que perdí el alma. Porque cuando usted se desanima, esto no es un problema. No es un problema de la personalidad. Es un problema del alma. Entonces, tengo que entender, ok, o sea que yo estoy enferma del alma. Sí, mi amor, usted está enferma del alma. Entonces, yo te pregunto, ¿tienes alguna enfermedad física? Y me dices, no, yo físicamente estoy aliviada. Ah, bueno, gracias a Dios. Todavía no le ha llegado a tu cuerpo la enfermedad. Ah, pero me alegro que no está enferma tu cuerpo. Chévere. Me gusta. Pero que más que no tienes ánimos de levantarte. Que más que no tienes ánimos de hacer nada. Y te sientes desilusionada de todos los hombres. Entonces, llegó y etiquetó, etiquetó. Hombres, no quiero nada con ninguno porque llevo ya cuatro años sin tener ninguna relación con ningún hombre. ¿Por qué es que yo le di todo? Porque hasta lo mantuvo. ¿No ve que él no tenía dinero y ella se lo dio todo? Y ahora que él tiene dinero, él se lo da a otra. Oiga, ¿qué programas los que nosotros manejamos? Sí, María Imelda. Pero yo ya quiero salir de esto. Yo ya no quiero tener esta angustia, este dolor, este dolor tan grande. Porque de verdad que estoy mal, estoy muy mal. Ok. Entonces, la pregunta es, María Imelda, dígame, ¿y usted me puede ayudar a ver qué, cómo puedo solucionar? Yo parezco que estuviera hablando por teléfono con alguien, ¿sí o no, muchachas? Para que me estuvieran diciendo, es que esos problemas los vivo todos los días porque aquí me los escriben y hago coaching todos los días y todos los días aparecen problemas así. Entonces, ¿yo qué voy a decirte? Primero, la antena del corazón. Ustedes ya saben, ¿cuál es la antena del corazón? A ver quién me contesta por aquí de las que ya, de estas mujeres que ya saben, la antena del corazón. ¿Cuál es la antena del corazón? O sea que si nosotros tenemos una antena, nosotros somos un receptor como la radio latino, radio TV. O sea que una radio latino, radio TV, latino radio TV, ¿tiene una antena? Pues yo me imagino que sí, yo quisiera preguntarle a la dueña de esta radio y decirle, ¿será que latino radio TV tiene una antena? ¿Ustedes ven la radio? ¿Quién ve la radio físicamente? Bueno, yo no la veo, yo solo sé que estoy hablando por la radio. ¿Pero me estás escuchando? Me imagino que me vas a decir, sí, aquí te estoy escuchando, Marimelta. Ah, ok, pero no me estás viendo. No, no te veo. Pero ¿sabes que existo? Sí. ¿Y por qué sabes que existo? Pues porque te estoy escuchando. ¿Y usted por qué sabe que está escuchando? Ay, no, Marimelta, no sea tan peliculera. Porque hay cosas que existen que no vemos con estos dos ojos, pero que sabemos que existen como latino, radio TV. No la veo físicamente. No sé dónde está. Yo sé que hay un lugar donde está, pero físicamente no la ven. Pero ¿sabe qué? Tiene una antena, mi amor. Eso tiene una antena. Que está en donde, por allá en el espacio, me imagino, que deben de haber antenas para las radios. El punto es que así como es la radio, mi cerebrito bello y hermoso, tu cerebrito bello y hermoso, aprende por metáforas. Entonces, así como existe la radio, la tino TV, que tú no la ves, pero que sabes que existe y que me estás escuchando, así también, igual, existe una mujer que se llama Gladys, una mujer que se llama Lupita, una mujer que se llama Mónica, Luisa, Ana María, Nubia, Miriam, todas ustedes. Cada una de ustedes, cada una de ustedes tiene una antena. ¿Y cuál es la antena? No ha podido decir, Marimelda, cuál es la antena. Yo sí quiero saber cuál es la antena. Gladys, ¿cuál es la antena del corazón? A mí me gustaría, si una de ustedes lo sabe, escríbanme cuál es esa antena, porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es la antena del corazón. A ver si me escriben y si no, para yo saber si sí saben o no saben. Yo creo que yo tengo aquí unos audífonos que yo estaba como escuchando, parecía que estuviera conectada. Bueno, la antena del corazón es la lengua. Por sus palabras los conoceréis. Lo que usted diga por su boca, eso es lo que hay en su corazón. Entonces, mis palabras son, es que yo le di todo. Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿Por qué dio todo? Yo quiero saber cuál es. ¡Eh! No hay nada más rico que este cerebro chismosito. Este cerebro me encanta porque es que hay un cerebro que quiere saber. Es esta, vea. La lengua. ¿Usted quiere conocer una persona? Escúchela. ¿Cómo habla? ¿Usted quiere saber qué es lo que es esa persona? Tus palabras son las que salen del corazón. ¿Cuáles son tus palabras? Yo le di todo. Yo me conseguí un hombre que no tenía nada y yo le ayudé para ayudarlo a salir adelante. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de ayudar al otro? Porque no te conseguiste un hombre que ya tuviera todo para que te diera a ti. Es que esa no era la necesidad de tu alma. La oscuridad tuya era otra. Y cada ser humano tiene una oscuridad diferente. Entonces, la antena del corazón es la lengua. Y todo lo que proviene del corazón es lo que se bendice o maldice. Ayer habíamos hablado. Yo sé que estoy por la radio. Y entiendo que no se ven imágenes. Pero voy a tratar de... A ver. Sé que estoy por la radio. Ay, no. Ay, no. Pero quiero explicar algo. Porque yo soy una mujer que soy muy gráfica y entiendo por imágenes. Sin embargo, la lengua. ¡Eso, la lengua! Sin embargo, voy a tratar de explicar para las personas que son auditivas, que escuchan la radio y que no necesitan imágenes, para yo explicar cómo yo entiendo que funciona el cerebro. Pero para las que están aquí en Facebook Live, van a ver la imagen. ¿Listo? Van a ver la imagen. Bueno, entonces vamos por partes. Vamos, vamos así. Exacto. Bueno. Muchachas, trajeron el agua. Acuérdense que el agua, nosotros somos 70% de agua. Cuando yo tomo agua... ¿Escuchas el sonido del agua? Ay, qué rica esa agua. Usted sabe que nosotros somos agua y que nosotros cuando tomamos agua y la eliminamos por medio del sudor, de la orina, nosotros estamos limpiando las células y por tanto estamos limpiando el ADN. Por eso tomamos agua y nos ponemos más lindas, hermosas, divinas, preciosas. Bueno, listo. Vamos aquí. Voy a explicarles esta parte. Yo también soy muy gráfica, pero aquí ahorita con la radio yo voy a cerrar los ojos y a explicar cómo me imagino yo que funciona. Pero yo necesito que ustedes trabajen su imaginación porque una de las cosas buenas de la radio es precisamente trabajar la imaginación. ¿Te acuerdas cuando uno escuchaba y decía, y hacían los sonidos y uno se imaginaba? Eso se llama creatividad. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, entonces imagínate un cerebro, tu cabeza, tócate tu cabeza. Tócasela, mírela, tóquela así, así, tóquela la cabeza y diga, bueno, en mi cabeza tengo unos programas que yo doy todo por, me busco personas que no tienen nada para ayudarles todo. Y en mi cabeza tengo un programa que es como unas cendritas o también puede ser un programa como, ustedes conocen esos aparaticos como una USB, como una USB, como esos donde uno guarda los programas. Si se lo imaginan, es como, o sea, ¿cómo se llama? Un driver o una USB, donde nosotros guardamos todos los programas, así en nuestro cerebro, guardamos programas. Y esos programas se arman desde que nosotros estamos pequeños o traemos información porque nosotros también somos un paquete de información. Ustedes sabían, mujeres, que nosotros somos un paquete de información que está empaquetado en un cuerpo que aparentemente tiene dos ojos, nariz, boca, pero que es un paquete de información. Entonces, usted es un paquete de información. Su cerebro trae unos programas que es así como una USB y el hardware somos nosotras que somos el cuerpo. Entonces, en ese cerebro hay unos programas y esos programas operan exactamente como una computadora que es en un programa binario. Si activas el cero, se activa un programa como un efecto dominó. Y si activas el uno, se activa otro programa y hace un efecto dominó. Somos todo un estuche de monerías. Exactamente. Entonces, entendemos que somos un sistema, una tecnología cuántica que opera en un sistema binario. Ceros o unos. Hasta ahí, por favor, me escriben aquí por WhatsApp también me pueden escribir, por aquí por la radio me pueden escribir. Estoy leyendo los mensajes. Isabel, hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés en vivo. No sé si Isabel está por ahí. Me saluda. Perfecto, me encantó. Gracias, Erika. Muy amable. Ok. Listo. Hasta ahí. Entienden que ustedes operan en cero o en uno. No operan en los dos. No operan en los dos. Ustedes tienen que conocer la tecnología cuántica que nosotras somos. Vea, mejor dicho, no hay una computadora más bacana que esta, que esta que yo tengo aquí y que esa que Alicia tiene y esa que Erika tiene porque tenemos la capacidad de emocionarnos, de sentir, de pensar. Tenemos mucha capacidad. Entonces nosotros somos una tecnología cuántica que opera en un sistema binario, ceros o unos. A eso le voy a poner un nombre y le voy a poner un espíritu. Un espíritu. ¿Y qué es un espíritu? El que te habla. Y si no, sople. Sople y verá. Soplese la mano. Que sale. Sale viento. O sea que yo soy un espíritu. Sí, usted es un espíritu. Pero viven dos espíritus. Dos. Vive. El espíritu cero o el espíritu uno. ¿En dónde vive? En mi cuerpo. Porque yo soy el cuerpo del espíritu santo. María Inventa, pero entonces usted me está juntando. Un programa que está en mi cerebro, que opera en un sistema binario y que tiene un espíritu. Sí, mi amor. Porque es que usted es cuerpo, mente, emociones, espíritu, alma. Usted es todo eso. Usted no puede desprender su cuerpo de su alma. Y su alma quería experimentar conseguirse un hombre al que le tuvieras que dar todo. Porque yo le di todo. Y fuera de eso te lo conseguiste, pobre, para darle todo. Porque tu alma quería experimentar que era dar todo. Y que después te pagaran mal. Y que después se consiguieran otra a la que sí le dan todo. Y que ya te digan a ti, tú eres una mujer mala. Tú nunca me diste nada. Y yo no te quiero a ti. Y tú eres una mujer que no quiero volver en mi vida porque ya no te necesito. Tú querías eso. Tu alma quería vivir eso. ¿Y eso cómo se llama? Pues eso es el mal. Ese es el programa cero. El mal, la enfermedad, la destrucción, la muerte. ¿Cómo te sientes? No, Marimelda, yo me siento desanimada. Me siento muy desilusionada. Y yo no hago sino llorar, y llorar, y llorar. Y la vida mía no ha sido fácil. Hace cuatro años yo vivo en este problema. O sea, que usted perdió el alma. Sí, usted perdió el alma. ¿Usted tiene el alma perdida? Claro. ¿Y eso a qué te lleva? Te lleva a la muerte eterna. ¿Cómo quitar ese programa? Entonces, lo más importante es darte cuenta que es un programa. No tiene nada que ver con el ser que eres tú. No tiene nada que ver. Y eso me alivia. Qué bueno. O sea, aquí uno tiene cura. Claro. ¿Y cómo opera el cerebro? Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? El secreto es saber cómo quitar el programa. Para yo saber quitar un programa, yo tengo que saber cuál es el programa que está malo. Porque ahorita cuando iba a entrar a la radio, el encoder no estaba funcionando y había una desconexión. No estaba en el aire a la hora en punto porque no había una conexión. Pero para yo saber cuál es el problema, hay muchos programas. Hay DEC A, DEC B, CUEV, History, Encoders, Track y Volumen. Y yo cómo sé cómo voy a arreglar un programa porque yo no sé cuál es el problema. Entonces, yo primero tengo que identificar cuál es el problema. Segundo, tengo que saber dónde está ese problema. Está en el cuadro de los encoders, en el nivel 1. Y ahí identificar cuál es el problema para yo irlo a arreglar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que me siento desilusionada, que me siento desanimada y que yo di todo. Que fue lo que sale de mi corazón porque yo lo quería experimentar. Entonces, esa experiencia que usted vivió, entienda que le enseñó algo. Ahora la pregunta es, ¿cómo quito ese programa? Primero, pregúntate, ¿para qué hice yo esto? ¿Para qué mi alma necesitaba que yo consiguiera una persona que no tuviera nada? Porque fue que usted la eligió. Eso no fue que le apareció. No, es que habían 10 hombres y usted dijo, aquel que necesita se lo daré todo. Y me imagino cómo lo miraría. Y entonces, apenas lo vio y se le revolvió todo el estómago. Y dije, ese es el que yo necesito, el que no tiene nada. Porque el que tiene todo, ¿cómo voy a darle todo si no necesita? ¿Sí me entiende cómo funciona el programa? Entonces, era una necesidad del alma. ¿Para qué? Esa es la pregunta que me gustaría que te hicieras. ¿Para qué querías experimentar darlo todo? ¿Qué aprendiste? Era una necesidad de tu alma. Tu alma lo necesitaba. Y es una lucha del espíritu porque te conseguiste precisamente ese espíritu que necesitaba todo. Está interesante, María, Mara. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cómo quito este programa? Mira, aquí, si estás en la parte de abajo de ese programa, es porque estás con un ojo de crítica. Estás criticando. Es que él me hizo con el dedo hacia arriba. Él me hizo. Él abusó de mí. Yo le di todo. Y cuando él ya tenía todo, se consiguió otra. Entonces, yo me siento desilusionada y yo me siento muy mal. Eso es un programa de víctima. Un programa que hace juicios. Un programa que hace críticas. Un programa que juzga y que está mirando hacia arriba, señalando con el dedo, como mirando y diciéndote, tú tuviste la culpa porque yo te di todo. Y entonces, a ver, yo te hago una pregunta. Y seamos sinceras y espero que seas sincera conmigo. ¿Qué pensaste que por qué le ibas a dar todo el que iba a hacer? ¿Acaso lo hiciste sin interés? ¿Usted está segura que usted dio todo sin esperar nada a cambio? Usted no me diga, ¿no será más bien que usted es un poquito manipuladora? ¿No será más bien que usted quería que él la necesitara? ¿No sería más bien que usted tenía una necesidad de afecto y de cariño y lo compró? Y usted dijo, a este que le falta todo, yo le voy a dar todo para que él me dé. Usted, mire, en el fondo de su corazón, no me diga que no. Pero yo no puedo tampoco sacarte tus palabras. Yo lo único que te invito es a que te preguntes. ¿Qué estabas esperando de él al darle todo? Es que yo le di todo a mis hijos. Mi amor, a mí los hijos no me van a mantener cuando yo esté vieja. Por eso yo necesito tener money. Porque yo necesito tener mi propia jubilación, mi propia casa, mi propio territorio. Porque cuando yo esté viejita, los hijos no me van a mantener. Y es que ellos no son desagradecidos. Es que no es la labor de nadie mantenerme a mí. Y yo tuve los hijos porque yo quise tenerlos. Pero no para que me mantengan a mí. Ah, no, pues entonces así tenemos 20 hijos para que me mantengan cuando yo esté viejita. Es que ni los hijos se quedarán con sus padres. Los hijos se irán y harán su vida. Es una ley. Usted no puede darlo todo esperando nada a cambio. ¿Qué está esperando usted? Entonces, a veces yo digo, esa que dio todo es más manipuladora. Lo dio todo porque estaba esperando algo a cambio. O sea, es interesada. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de tu corazón? ¿Es compasión? ¿Es bondad? ¿Es bondad? ¿Es cariño? ¿Es aprecio? ¿O lo que estabas esperando era otra cosa? Me gustaría que fueras sincera. Y sincera quiere decir sin ningún disfraz. Honestamente, ¿qué era lo que estabas esperando al dar todo? Porque te conseguiste precisamente a alguien que necesitara para luego no sé qué querías. Entonces, tu corazón no está limpio. ¿Y cómo yo hago para solucionar? Bueno, primero me doy cuenta de cuáles son los juicios, cuáles son las críticas, porque estoy es juzgando y diciendo, tan desagradecido aquel que le di todo y me abandonó por otra. Ay, es que sí es mucho. Y yo ahora ya no quiero darle a nadie. No, pero ¿cuál es la luz que le tienes que dar? Hay una luz que tienes que darle. Hay una generosidad. ¿A qué te invito? Porque ya vamos a terminar. ¡Ah! Son las 11.50 y este programa es hasta las 12. Estoy en la radio y el tiempo de la radio es limitado. Muchachas. ¡Oh, my God! ¡Música, maestro! Neito música en el programa. Oiga, aquí no ponen música. No, parece que no. Termino con esto. Yo te invito a que hagas un viaje cuántico. Cierra tus ojos. Bueno, pues porque es que no me estás viendo ni siquiera. Entonces, imagínate. Trabajemos con la imaginación. Imagínate una nave. Imagínate algo que vuela. Mira, yo puse una nave, una nave que viaja al espacio. ¡Ey! Vamos a viajar al espacio. ¡Milena! ¿Quieres viajar al espacio? Milena ya ha hecho viajes cuánticos. Yo mira todas las naves que tengo. Tengo una en forma de círculo. Tengo otra en una forma de un automóvil. Tengo otra en forma de cohete. ¿Qué nave quiere? Es cójame una nave. Póngase los cinturones. Amárrese los cinturones. Que nos vamos a salir de este territorio. ¿Pero sabe con qué? Con la mente. Con la creatividad. Porque nosotros, las mujeres, el lado fuerte de nosotras es la creatividad. Pero como estamos desanimadas, desilusionadas, tristes, acongojadas, ese cerebro lo tenemos tapado. Tenemos tapado ese tercer ojo, que es el ojo de la imaginación, que es el ojo de la creatividad. ¿A qué te invito? A que te salgas. Te salgas y hagas un viaje cuántico para que empieces a mirar. Vamos a cambiar de dimensión. ¿Y cómo se cambia de dimensión? No. ¡Ah! Llegó la nave. ¡A Luisa! Llegó la nave. ¡A Alicia! Milena. Llegó la nave. ¡Móntese! Y entonces todos empezamos la carrera así, estilo película. Llegó la nave y aterrizó y que tenemos que montar a la carrera. Ustedes han visto esas películas cuánticas que llegan extraterrestres y así en las naves y que nosotros salimos a la carrera porque nos van a cambiar de dimensión y creemos que nos van a llevar para otro lado. Y no es ese viaje. Es un viaje donde yo voy a elevar mi percepción. Voy a montar en una nave porque quiero estar por encima de esa experiencia que tuve de que quería experimentar darlo todo. Y me descubrí que había una oscuridad en mí porque yo estaba esperando que yo te daba todo pero que fuera a partir de darte todo yo te manipulaba. Porque esa es la necesidad que hay en el que da todo. Manipular después. Porque yo espero a cambio. Entonces tu corazón no era un corazón sincero. Estabas esperando ¿qué? No sé, eso no lo sabe sin usted. Entonces voy a hacer ese cambio y me voy a parar con otro ojo y ya estoy en la quinta dimensión. Muchachas, ya llegaron a la quinta dimensión. Llegamos al espacio. ¡Qué emoción! Y ustedes han sentido cuando están montadas en una nave, en un avión, que ven todo así, en nubes, todas blancas y ese sol por allá y ese azul divino precioso y ustedes miran para abajo y dicen, oh my God, la Tierra como es de pequeña. Y yo aquí en esta nave, si la Tierra es un punto del universo, de la galaxia, si esto no es nada. Si yo me subí, yo me elevé. ¡Qué sensación! O sea, ¿no sienten cuando sube ese avión que uno siente como un vacío en el estómago? ¿Ustedes han sentido? Díganme la verdad. Si no han sentido que ustedes dicen, oh my God, va a despegar. Que se les va el aire. Así, así nos tenemos que sentir. Tenemos que activar esa emoción. Tenemos que hacer ese viaje cuántico. Entrar a esa quinta dimensión y empezar a trabajar el equilibrio, la justicia y la compasión. Pero como ya terminamos hoy, porque el tiempo en la radio es limitado, entonces las espero la próxima semana porque esto es una película. Porque ya atravesamos, ya dejamos la Tierra. Muchachas, ¿ustedes han viajado? Me imagino que sí. Me imagino que sí han viajado. Y saben que hay otro punto donde vamos a llegar. No nos podemos quedar en el aire porque hay que aterrizar. ¿Dónde voy a aterrizar? En la próxima parada. ¿Dónde quiero aterrizar? Yo quiero aterrizar con compasión. Yo quiero aterrizar con justicia. Yo quiero aterrizar con equilibrio. Y yo te reto a eso. A que esa mujer del futuro... Exactamente. Yo quiero que esa mujer del futuro se rete a elevar su imaginación, su creatividad, que es lo más grande y precioso que nosotros tenemos. Que podemos volar. No, Maribel, es que yo me quiero ir de aquí, de este país, de esta tierra, de este... No, váyase en la nave, mi amor, suba, eleve la frecuencia, las frecuencias celestiales a las frecuencias de Dios. La próxima semana seguimos con el tema. Recuerden que tengo este libro que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti. Reprograma tu ADN cuántico donde nosotros vamos a reprogramar nuestra vida entendiendo que la oscuridad que tenemos es la mejor herramienta que nosotros podemos tener. Y que la guerra no es del cuerpo, sino que es una guerra espiritual, porque lo que se está luchando es por nuestra alma. Y si usted ya tiene el alma desanimada, el alma con depresión, usted ya tiene el alma perdida. Lo único que tiene que hacer ahora es recuperarla. El libro lo pueden conseguir en Amazon, me pueden mandar un mensaje. El equilibrio es una elaboración de amor y creatividad. ¡Ese es mi Milena! Hermosa que siempre monta en nave. Me gustan estas mujeres del futuro. Siga que las mujeres del futuro somos unas berracas tan lindas. Bueno, entonces las dejo la próxima semana, el próximo miércoles. Vamos a trabajar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Eso lo dice en Corintios 119. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. ¿Usted cree que usted fue santa porque lo dio todo? No, no creo. ¿Usted lo que es una manipuladora, mi amor? Usted es una manipuladora. Que usted lo da todo para esperar luego que el otro haga lo que a usted le dé la gana. Y así no es, mi amor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, si ese era un espíritu maligno que estaba en tu vida y que ahora al verlo descubierto, es como cuando está muy oscuro, muy oscuro. Yo que llego, llego con la luz, prendo la luz y dice uno, se hizo la luz. Otra cosa para terminar, que me faltan dos minutos y hoy no tengo tiempo, es que vamos a trabajar a la oscuridad, se le pone luz. ¿Con qué? Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios no hizo la luz. Dios dijo. O sea, que las palabras salen del corazón y las palabras son las que crean y las palabras vienen de lo que pensamos. Muchachos, muchas cuidado con las palabras que van a empezar a emitir esta semana. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, los dejo aquí en Latino Radio TV. Recuerde que es todos los miércoles a las 11 y aquí en Facebook Live me pueden decir que aprendieron, pero ya el programa de radio lo terminamos. Pero aquí escríbanme qué aprendieron y continúo leyendo lo que me aprendieron mientras tanto. Bueno, el miércoles a las 11 y 11 nos vemos por Latino Radio TV. Muchas gracias a todas las que asistieron en vivo. Me encanta. Y he terminado por hoy. Entonces ya que tengo que cerrar aquí esta aplicación. Muchachas, qué emoción. Hice las dos cosas. Ahora, ¿qué hago aquí? Ahora, ¿qué hago aquí? Voy a dejar de hablar. Cerrado. Voy a cerrar. ¿Y cómo cierra? ¿Cómo es que cierro? Encoding. Y lo paro. Hice el programa de radio. ¿Y ahora cómo cierro? ¿Qué hago? Ya lo grabé. Ah, micón. Perfecto, micón. Dos en punto. Y aquí. Cierra. Cierra. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. o la New York. Sintonízame por latinomradio.com y pongámosle sabor a tus retos con María Imelda. Eso es muy importante lo que Milena acaba de decir. Escríbanme por la ciudad de la ciudad de México. Escríbanme qué aprendieron. Muchachas, tomen agua. Que el agua ioniza las células, cambia, transforma el ADN, porque en la medida en que nosotros tomamos agua tonificamos. Están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario 9. Por latinoradio.tv.com La emisora número uno dedicada en emprendimiento y motivación. Si cambias el lugar desde donde miras, las cosas que miras cambian por nosotros y por nuestro desarrollo personal. Les hablamos desde tú, desde España, y les doy las gracias por estar aquí en el programa Se Crea y Emprende con latinoradio.tv.com Muchas gracias y bienvenidos a Se Crea y Emprende. Les esperamos los miércoles a las 9 y media de la noche. Besos. Exactamente. Estoy escuchando latinoradio.tv. Ok, perfecto. Estoy a tu lado humano. Estamos, ya terminé la radio. Muchachas, estoy muy contenta porque pues para mí era otro reto diferente, un reto de estar en la radio. Y gracias a estas mujeres hermosas, muchachas que apoyo, me siento apoyada, me siento... Antes tenía un programa que no encontraba quien me apoyara, todo el mundo me sacaba el cuerpo. En cambio ahora, cambié mi energía. Cuando uno cambia el nivel de energía, encuentra personas que realmente están vibrando. En esa vamos a subir a las frecuencias celestiales. Allá es donde yo quiero estar. Y hoy, la verdad, me sentí muy acompañada. Gracias, Erika. Gracias, Alicia. Gracias, Milena. Eres una berraca. Tú también eres una berraca. Eres una dura. No tengo que ser buena para traer a mí lo que quiero. Exactamente, Milena. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer, que a veces buscamos los más necesitados para después manipularlos. Y resulta que esa necesidad de dar es manipulación, un corazón duro. En fin, vamos a ir trabajando. Vivo mi vida y atrae hacia mí el amor por la verdadera energía mía. Eso, Milena. Oh, my God. Qué mujer más hermosa. El equilibrio es la elevación del amor y la creatividad. Nuestra imaginación. Mujeres, nosotros tenemos un poder y está en el lado derecho del cerebro, que es la imaginación. Y nosotras somos unas berracas. Vamos a trabajar este lado izquierdo, este lado masculino, que lo tenemos perdido, lo tenemos embolatado. Y el femenino ni se diga para dónde lo llevamos. Hola, Mara. ¿Cómo quitarle esos programas? Bueno, yo creo que ya les quedó claro. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana a las 11 y 11. Pero en la radio, Latino TV, en Latino Radio TV, nos vemos los miércoles a las 11 y 11. Estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida, ionizando mis células, tomando decisiones bioquímicas, siendo una mujer feliz. Porque cuando yo soy feliz, tengo una colágeno natural para las arrugas. No, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, pico, 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 pico. Ustedes han tenido novios enamorados. Que no, que cuelgue. No, cuelgue usted. No. Chao.